Hola, damas y caballeros, muy buenos días. Gracias por la enorme oportunidad de saludarles. Abrimos estas ventanas de comunicación digitales. Le agradezco a usted que me acompañe a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X. Bienvenidos esta mañana. La información nacional importante, el INE, ha dado inicio al proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, como lo dicta la reforma judicial. Tema importante esta mañana en la información internacional. Estados Unidos podría prohibir los vehículos con tecnología china y rusa por seguridad, dice nacional. Tema también importante en el acontecer desde Yucatán. Hasta 20 mil pesos van a financiar por parte del Ayuntamiento de Media en proyectos que impulsen exclusivamente las mujeres como parte de un fortalecimiento de negocios y de emprendimiento. Tema también muy, muy importante es esta información meteorológica porque vaya que hay una extensa vigilancia, esta extensa circulación de los vientos encontrados, que es la amenaza ciclónica que podría hacer Ellen, dará origen a lluvias de fuertes a intensas en buena parte de la península de Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días. Encantado de saludarles. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer como siempre y como cara mañana saludarles. Hoy el calendario nos recuerda que estamos a martes 24 de septiembre. Vamos transitando en el día 268, 268 y faltan 98 días para decir adiós a este 2024. Hoy te deseo un martes de dedicación. Vamos de lleno a la información de esta mañana. Señoras y señores, estemos muy atentos a esta información meteorológica porque por supuesto es muy importante. La amenaza ciclónica continúa latente en aguas del Caribe donde se pronostica que en las próximas quizás 24 horas surja Ellen y sea un huracán ampliando sus bandas de nubosidad y afectación con lluvias para la península de Yucatán. Quiero ser muy claro, no golpea, solo cruzaría por el canal de Yucatán. El último reporte meteorológico nos advierte que la amenaza ciclónica se localiza a 648 kilómetros al sureste del estado de Yucatán. Estamos hablando de 683 kilómetros de Valladolid. Se mueve al noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora con vientos de 55 kilómetros, pero alcanza ráfagas de 75 kilómetros. Por supuesto, está en un constante crecimiento de su fuerza. Para hoy martes, las autoridades de protección civil nos advierten de posibles efectos de lluvia en los municipios y atención para estos habitantes de Río Lagartos, Ticinín, San Felipe, Silán de Bravo, Silán González. Mientras que en el resto del estado tendremos lluvia y será de intensidad fuerte, así como viento moderado a fuerte. Ahora bien, esta ya vemos extensa circulación de los vientos localizados frente a la costa de Quintararó dará origen también a lluvias de fuerte e intensa en buena parte de la península, además de un incremento en los vientos y también en el horillaje en la zona costera, comenzando con Quintararó. Los pronósticos nos indican que se van a presentar lluvias, por ejemplo, intensas generalizadas de 75 a 100 milímetros en la mayor parte del estado de Quintararó. Habrán lluvias fuertes generalizadas de 25 a 50 milímetros en Yucatán, así como lluvias moderadas dispersas de 5 a 25 milímetros en Campeche. No existe, y quiero ser muy claro, no existe riesgo de un impacto directo. Solo es un alertamiento por esta trayectoria muy cercana a la península de Yucatán, ya que podría pasar muy cerca de la costa de Quintararó la noche quizás de hoy martes o madrugada del miércoles. Desde ayer se han decretado en alerta azul ocho municipios de la entidad yucateca, pero insisto, solamente estaría cruzando, no hay un impacto por el momento que se esté pronosticando. Vamos ahora a la información nacional de esta mañana. El Instituto Nacional Electoral arrancó ya el proceso electoral extraordinario para la destinación de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anunció que estos comicios serán el primero de junio del dos mil veinticinco. El órgano electoral dio también este primer paso para poder acatar o cumplir con este mandato constitucional promulgado el quince de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto después de que la reforma del poder judicial impulsada, como usted recordará, por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fuera aprobada por la Cámara de Senadores en esta polémica sesión celebrada el pasado once de septiembre y ratificada por los congresos locales. De hecho, Guadalupe Taide, presidenta del Instituto Nacional Electoral, aseguró que las personas podrán tener la total certeza de que en este proceso electoral extraordinario las entidades que finalmente aprueben sus elecciones judiciales para este próximo dos mil veinticinco, tendrán toda su atención, respaldo, acompañamiento y destacó que finalmente esos trabajos que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral estarán, dice, a la altura de la importancia de esta próxima elección extraordinaria. Vamos ahora a la información local de esta mañana de martes. Mérida le está apostando al empoderamiento de las mujeres. La alcaldesa de esta ciudad de Mérida ha revelado una nueva estrategia de financiamiento denominado de mujer a mujer. Cecilia Patrona Viada el día de ayer dio a conocer esta importante acción. Finalmente, la alcaldesa Patrona Viada dijo que buscan dotar de un fortalecimiento económico mediante, vaya, financiamientos o créditos con los cuales las mujeres podrán ahora impulsar negocios o emprendimientos que les permitan acceder a mejores oportunidades de desarrollo económico, empresarial para ellas y, por supuesto, también y en especial para sus familias. De hecho, ayer trascendió que se estarán otorgando créditos que van desde los mil hasta los veinte mil pesos para que las mujeres que quieran emprender y simplemente no estén recibiendo hasta el momento algún apoyo de otras instancias tengan esta oportunidad o este acceso a estos financiamientos. La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres mayores de dieciocho años que vivan en colonias y comisarías de media de dieciocho años en adelante. Los requisitos se pueden consultar en la página web merida.gob.mx, incluso también en las redes sociales del Ayuntamiento de Merida. Vamos ahora a noticias internacionales importantes de esta mañana. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, propuso prohibir la circulación de automóviles fabricados con tecnología vinculada a China y Rusia que contempla vehículos autónomos están circulando o que circulan sin conductor, algo que en la práctica vaya supone el cierre del mercado a todo coche chino nuevo. Tras esta publicación de esta propuesta que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, John Biden, se abre ahora un periodo de treinta días para que el público y sobre todo las partes interesadas, como son la industria automovilística, presente su opinión, sus comentarios. El objetivo, dicen, es que la normativa entre en vigor antes del 20 de enero del 2025, fecha en la que el presidente John Biden deja la Casa Blanca, según explicó un alto funcionario que habló bajo condiciones de anonimismo. Gracias, compañeros, estas serían las noticias más importantes que hoy martes le puedo compartir. Cerramos este bloque informativo con el decreto del día de hoy. Nadie se arrepiente de ser valiente. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles e invitarles a que mantengamos abierta la comunicación a través de estas redes sociales. Martes, ánimo, buenos días.